1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Las piedras rodando se encuentran Y tú y yo algún día nos habremos de encontrar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hijo de puta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Un momentito, chicas Buenas tardes, señora Muto Muy bien, Porota Señora Porota Señorita ¿Qué quieres, algún masaje, pequeña? No, 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 muchas gracias Quería saber dónde compró esa ropa Es igual un conjunto que me compré yo Gran casualidad El mundo está lleno de casualidad, ¿verdad, señor? No sé, realmente no recuerdo ¿Dónde la compré? ¿A dónde? Ah, pienso que puede ser ¿Conoces a Yacucho y Algar? Sí 40 cuadras hacia el sur Ahí seguramente ¿Por qué no seguís con lo tuyo? Sí Hasta luego Simpática la pequeña ¡Alberto! Adriana Entonces yo tenía razón Esa ropa era mía Y esa mujer eras vos Mentís Me hiciste para tocar a todas las chicas Papá tenía razón No te quiero ver nunca más Y esa ropa Podés quedártela Degenerado Chao Agarren lo más que tengas Para mí Vení que te bajo Te voy a matar Vení para acá Siéntate allá Espérame Marival ¿Me despejas el escritorio? Llamó a tu hermana ¿Cómo sabés que era mi hermana? Me dijo que era tu hermana Valeria Sabía que tenías una hermana Sí, tengo una hermana ¿A qué le llamó? Más o menos una hora ¿Dijo que quería? Che, ¿por qué no te alquilás una oficina Con una secretaria Y me deja hinchar las pelotas? Me haces algo de comer Algo rico Podéis hacerme Tres preguntas Qué bueno Porque solo necesito una ¿Usted es el jefe De los mini-supers? Sí ¿En serio? Sí ¿Usted? Así es Espero que os haya iluminado Pero tengo que... Gracias Vuelvan pronto Pero... Gracias Vuelvan pronto No le veo lo grandioso ¿En serio es el jefe De los mini-supers? ¡Yeah! ¿Ahora hay chupstics? No necesitas chupstics Es es Thai food Aquí vamos Tailand Tailand has had the fork Since the latter half Of the 19th century Interestingly They don't actually Put the fork in their mouth They use it To put the food on a spoon Which then goes Into their mouth Ask him for a napkin I dare you No necesitas chupst forte T 그�ino Tailand T card Sucesal T inspirational No, 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 no. Que se te ve la tanga. ¿Durante cuánto tiempo prevalecerá la muerte? Mientras que las mujeres continuéis teniendo hijos. No, 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 no. 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 No, 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 no.